Os voy a decir una cosa. Siempre he sido de las personas que ha pensado que es mejor alquilar que comprar. No busco tener propiedades. Pero también es cierto que las circunstancias cambian. No es una decisión que haya que tomar a la ligera. Realmente depende de dónde vivas. Tu poder adquisitivo, tu trabajo, si el precio del mercado es alto, bajo, el Euribor... Hay un sinfín de variables. Cuando compras un piso, sabes que vas a vivir ahí para siempre. Que si cambias de trabajo, siempre vas a poder venderlo o alquilarlo. Aunque como te pille en un momento de desaceleración económica, lo mismo te tienes que comer el piso con patatas. Pero vamos a hacer cuentas. Imaginemos una vivienda preciosa que has visto. La vamos a comprar. Realmente, si hacemos cálculos, el precio de compra, teniendo en cuenta los intereses, mantenimiento, reformas, facturas, impuestos, derramas en la comunidad... Al final lo que gastamos en alquiler va a ser un poco menos de lo que nos cuesta la casa. Pero comprando, al final tienes una casa. Y es tuya. Solo tuya. Eso viene genial si vives en una ciudad y no quieres cambiar. Tienes un trabajo fijo y no tienes la menor intención de moverte. Pero que sepas que puede que al final tengas una casa. Pero alguien que ha vivido toda la vida de alquiler ha podido cambiar de casa según su economía y circunstancia. Y entonces te lo que haga. Y así te lo que hago sincomp resto. Y así te lo que ha gustado, también te lo lo que pasa. Y así te lo que puede que ya estás cambiando. Y así te lo que te lo que luego te lo que te lo que no tienes aquí. Y así te lo que te lo que te lo que tienes allá,